Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy vamos a ver el catálogo de campaña 5 de 2020 de Tupperware. Tenemos el lanzamiento de estas EcoTwist con pico de 1 litro con la base transparente. Una por 599 pesos o dos por 499 pesos cada una, iguales o diferentes. Los Practifree de 500 mililitros, uno por 349 pesos, dos por 249 pesos cada una, o tres por 199 pesos cada una, iguales o diferentes. Tenemos la línea Ilumina Tropical con más de 30% de descuento en cada una. Tenemos los box para heladera de 750 mililitros el fucsia, el lila de 1,5 litros y el naranja de 2,5 litros con 30, 35 y 40% de descuento. El Sensación Bowl de 1,2 litros a 499 pesos cada una, 35% de descuento. La Fiambrera Apilable Verde a 1.190 pesos. Y la Quesera Inteligente Blanca de 1 kilo a 1.499 pesos, precio especial de lanzamiento. Los Practirefri de 900 mililitros a 549 pesos y el Lavanda de 1,4 litros a 749 pesos. La Fresquita Azul de 4,5 litros con más de 35% de descuento a 1.199 pesos. Los Contenedores Apilables de 425 mililitros sin elección de color, 3 por 299 pesos cada una. El Hermético Poem de 1,1 litros sin elección de diseño a 699 pesos. Y la Secotwist de 500 mililitros, sandía, limón y verde agua a 399 pesos cada una. Flexibowl Fucsia de 1,9 litros al precio del chico, el grande al precio del chico. Y el de 1 litro a 999 pesos. Las Cubeteras Gajitos, 1 por 299 pesos o 2 por 249 pesos cada una. Guarda Tomate, Guarda Cítricos, Guarda Pimientos Rojo y Guarda Ajos, 1 por 399 pesos o 2 por 299 pesos cada una. El Mega Bowl Creativa Verde Agua de 14 litros a 1.999 pesos. La Stimit para Cocinar Alimentos al Vapor a 2.999 pesos. Y la Espátula Coral a 299 pesos. La Mini Mando a 1.499 pesos. Más de 50% de descuento. La Jarra Crystal Wave de 1 litro a precio especial de lanzamiento, 899 pesos. El Molde para Huevos de Pascua a 1.190 pesos. Mismo precio que en abril de 2019. Lleva una sandwichera más un snack bowl a solo 599 pesos. Colores a elección. El Crystal Wave cuadrado rojo de 850 mililitros a 799 pesos. Y el Practi Manzana rojo a 449 pesos. El Termo con Colador de 400 mililitros a 1.999 pesos. Mitad de precio. El Citrus Infuser Verde Lima de 700 mililitros a 1.499 pesos. Y el Slim Portavianda Verde de 590 mililitros a precio especial de lanzamiento, 999 pesos. Los vasos rojo y blanco de 470 mililitros rayas y lunares, 1 por 399 pesos o 2 por 269 pesos cada uno. Y la Jarra Coral de 1,9 litros a precio especial de lanzamiento, 799 pesos. Boul Turquesa 700 mililitros set por 4 a 1.399 pesos el set. Comprando el Poem de 2,1 litros lleva el de 950 mililitros a solo 499 pesos. Blossom Fuente de 1,8 litros sin elección a 999 pesos a mitad de precio. Actualité Fuente Onda de 1,8 litros a 799 pesos cada una, sin elección de color. Tutti Charm de 2 litros a 899 pesos. El Dosificador de Azúcar Verde Lima de 350 mililitros a 750 mililitros a 799 pesos. Poem vive sin límites de 500 mililitros a 349 pesos, de 1,7 litros a 699 pesos y de 3,5 litros a 999 pesos. La caja organizadora con división es Coral a 879 pesos. Y 40% de descuento en cada uno de los modulares oval con sello dosificador y cuchara. Las Eco Twist de 350 mililitros con tapa con pico, una por 449 pesos y dos por 349 pesos cada una. El set Hello Kitty a 699 pesos y el Frozen Toque Mágico Infantil de 575 mililitros y el Frozen Taza de 350 mililitros. Llevas dos al precio de uno, iguales o diferentes. 199,50 cada uno. Comprando una Eco Minions o Sandwichera Minions, el Snack Bowl a solo 99 pesos. La Eco Twist con pico Mickey de 750 mililitros a 749 pesos. Y el Poem Mickey de 500 mililitros, uno por 499 pesos o dos por 399 pesos cada uno. Pau Patrol Snack Bowl de 140 mililitros a 249 pesos cada uno, o 2 por 199 pesos cada uno. Cubiertos verdes más bowl con asa a 499 pesos ambos. Triangulito de 230 mililitros sin elección de color, uno por 199 pesos o dos por 149 pesos cada uno. Hermético dosificador verde lima de 850 mililitros, uno por 499 pesos o dos por 399 pesos cada uno. Super Freeze Verde de 3 litros, uno por 999 pesos o dos por 799 pesos cada uno. Vaso Campana de 525 mililitros, uno por 299 pesos o dos por 199 pesos cada uno, iguales o diferentes. Sensación Bowl de 400 mililitros, uno por 299 pesos o dos por 199 pesos cada uno. Accesorios para la cocina, uno por 499 pesos o dos por 399 pesos cada uno. El set de Anfitriona. Las ollas Inspire. Comprando una Inspire lleva un Kitchen Duo de regalo. Sorbet Maker Chef, uno por 499 pesos a 499 pesos. Extra Chef de 1,35 litros a 4999 pesos. Toallitas luncheras, una por 249 pesos o dos por 199 pesos cada una, iguales o diferentes. Toallón Love Llama a 1.100 pesos. Toallas de 45 por 75 a 599 pesos cada una. El set de 6 copas vintage a 799 pesos. Alegría Mantel Redondo a 1.199 pesos. Mantel Rectangular Cuadros Rojo y Blanco a 1.449 pesos. Y Mantel Marine Cuadrado a 399 pesos. Moldes Cortantes Multi-Opción por 2 a 199 pesos el set por 2. Placa para paraguitas de chocolate por 4, 199 pesos. Precio especial de lanzamiento. Marco Rectangular para tortas frías a 599 pesos. Repasador Llamas, uno por 449 pesos o dos por 349 pesos cada uno, iguales o diferentes. Y el Mate Autolimpiante Aqua con disco y bombilla de acero inoxidable a 599 pesos. 40% de descuento en los ganchos adhesivos por 2 y en el cepillo ropa impecable. Y 50% de descuento en los adhesivos organización por 6 y en el cepillo aplicador para calzado oscuro y claro, el set por 2. Más de 30% de descuento en el tender ropa 12 broches y en la baby bolsa para lavar. Las Tecno Fundas para secarropas a 399 pesos y la Tecno Fundas para lavarropas vertical o frontal a 699 pesos cada una. La IQ Clear, la nueva fragancia a un precio especial de lanzamiento a 599 pesos. Más de 400 pesos de ahorro en la fragancia Eau de Elegance by Armand Dupré o de Parfum Femenino con Atomizador a 899 pesos. Iluminador en barra a 499 pesos. Colorful All Day, labial líquido a larga duración, 1 por 449 pesos o 2 por 349 pesos cada una, iguales o diferentes. Colorful Chispas, colorful Esmalte, 1 por 349 pesos o 2 por 249 pesos cada una, iguales o diferentes. Spray Secador de Esmalte a 499 pesos o comprando dos esmaltes de páginas 118 a 120, combinados como quieras, el Spray Secador de Esmalte a 399 pesos. Comprando una máscara Colorful Ultraflex, el delineador roller de regalo. Oportunidad a solo 790 pesos, 40% de descuento, Armand Dupré o de Parfum Masculino con Atomizador. Oportunidad a mitad de precio, 749 pesos, Nutrimetics NYC o de Parfum Masculino con Atomizador. Oportunidad a solo 349 pesos, removedor más escofina. Corrección fácil y precisa, lápiz corrector de esmalte a 399 pesos. Oportunidad, más de 30% de descuento en cada uno. Pure Nature, gel de limpieza facial, cepillo para limpiar el rostro, carbón activado, jabón corporal y cepillo corporal con doble función. Precio especial de lanzamiento, SOS cansancio, piel hidratada y fresca al instante, aplicador de mascarilla y mascarilla de carbón activado, rescate SOS. Bienestar total, crema con eucalipto y tomillo, gel con alcanfor y mentol y gel puro aloe vera con alantoína. 1 por 449 pesos, 2 por 399 pesos cada uno y 3 por 299 pesos cada uno. Los desodorantes Rolón, 1 por 149 pesos o 2 por 99 pesos cada uno. Más de 30% de descuento en el peine y el cepillo. Y más de 40% de descuento en el cepillo térmico y el Daily Style tratamiento para peinar 7 soluciones. Llevados al precio de 1, Armandu Pre crema perfumada para cuerpo y Armandu Pre loción crema perfumada para manos y cuerpo. Oportunidad, lápiz delineador con sacapuntas para labios para ojos, 1 por 199 pesos, 2 por 149 pesos cada uno y 3 por 99 pesos cada uno, iguales o diferentes. 35% de descuento en los toques mágicos, yerba, arroz, harina y pan rallado. Y en la contratapa tenemos Actualite Facilita de 500 mililitros, 2 por 249 pesos cada uno o 3 por 199 pesos cada uno. Eso es todo, espero que les haya gustado el video y si les gustó no olviden darle like y suscribirse al canal. Chau, hasta la próxima. Chau, hasta la próxima. Chau, hasta la próxima. Chau, hasta la próxima.